¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Ajuste a jubilados por inflación, más un 10%, el plan del gobierno. El ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció que el gobierno prepara dos proyectos de ley. Uno de ellos modificará los aumentos a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Conforme a lo trascendido, se propondrá un ajuste por inflación más un 10% en reconocimiento del anterior periodo. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Tras el fracaso de la ley Omnibus, el gobierno buscará consenso en el Pacto de Mayo para la aprobación de sus principales puntos. Uno de los puntos consiste en la reforma previsional anunciada por el presidente Javier Milley. La misma incluirá cambios en la actualización de los haberes previsionales, aplicando ajustes mensuales por la inflación más 10 puntos porcentuales. En reconocimiento del periodo anterior, este punto será polémico debido a que muchos querrán que se considere la inflación de los primeros meses del año. Es decir, que se otorgue una recomposición adicional. Milley anticipó que la idea es que el nuevo sistema previsional beneficie a los jubilados con 10 o más años de aportes efectivos. La reforma previsional también eliminará las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes. Y trae la posibilidad de adherirse voluntariamente a una jubilación privada, antes conocida como AFJP. Además, Guillermo Franco indicó que se presentará un proyecto de ley para recomponer la cuarta categoría. Como resultado de ello, muchos trabajadores en relación de dependencia y jubilados volverán a pagar impuesto a las ganancias. Por otro lado, el bloque Hacemos, Coalición Federal, convocó a una sesión especial para este miércoles 13 de marzo de 2024. En la misma se discutirá un proyecto de ley que propone modificar el índice de movilidad desde abril. Esta iniciativa también propone que se apliquen ajustes mensuales a jubilados y pensionados. La idea es que las subas sean conforme al Índice de Precios al Consumidor, IPC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, INDEC. Sin embargo, la propuesta incluye un 20,6% de aumento para cubrir la inflación de enero, más del doble de lo propuesto por el gobierno. Si esta información te pareció importante, por favor, compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.